Villanueva de Rosario será el próximo rival del Club Deportivo Estepona el domingo a partir de las 12 de la mañana en el Muñoz Pérez. El conjunto saucedeño se encuentra en la decimotercera posición con 27 puntos, aunque su bagaje fuera de su campo no es nada bueno. Únicamente ha conseguido 5 puntos al ganar en casa del Romeral y empatar en campo del Junquera y Cártama. Su máximo goleador es Serrano con 9 tantos, mientras que el entrenador es Luis Miaguilera. Por su parte, Alfonso Caravaca tendrá que hacer cábalas para colocar el once inicial, ya que Rafa Bogaca ahí ha leccionado en San Pedro y tendrá que estar un mes alejado de los terrenos de juego, además de las bajas ya conocidas de Chaqueta y Ángelo. Son dudas por motivos profesionales, Parra y Echebarne, las buenas noticias en lo que respecta a la plantilla en la recuperación de Alfonso tras cumplir encuentros de sanción y la incorporación al equipo del canserbero Carlos Calenote. El partido será el domingo a partir de las 12 de la mañana en el Estadio Muñoz Pérez bajo la dirección arbitral de Rafael Toledo Ruay. En esta jornada, el Churriana visita el campo del Nerca, San Pedro juega en Cártama, mientras que Marbella recibe al Atlético Estación y Peña Compadres al Junquera. También hay que recordar que la Junta Directiva pone un autobús totalmente gratuito para aquellos aficionados que quieran desplazarse hasta Churriana para presenciar el encuentro entre el conjunto churrianero y el Club Deportivo Estepona, que tendrá lugar el próximo fin de semana del 12 y 13 de marzo. El día ni la hora del encuentro aún están designados.